¡Yay, mi buenos días a todos, macho finos! Hoy es el episodio número 18 de esta magnífica serie que es Pokémon Glycer Duel Y bueno, resumiendo un poquito lo que hicimos en el episodio anterior Que fue adentrarnos en las runas estas que están como en un faro en medio del agua Haciéndonos cuantas capturas en un episodio anterior, la verdad, bastante entretenido Si no lo habéis visto, os recomiendo pasaros porque además capturamos un abra Que puede convertirse en un alakazam Que puede estar 10 de 10, ¿vale? Porque el tipo psíquico, la verdad, no puede venir bastante bien en este equipo Porque somos un equipo bastante tipo dragón Y eso no suple mucha... Mucha... Mucha mala causa Bueno, no sé cómo explicarlo Y mirando el tema de las evoluciones, el otro día He visto que se ha otro creo que evolucionó un 48 y quimó un 55 Así que todavía nos falta para tener ese Dragonite Que tanto enciamos, la verdad, porque... Dratin... Dratin y no Dragonite no es que me disguste Pero no tiene unas estadísticas así que yo diga Joder, me puedo fiar 100%, puedo depender Puedo tenerlo de carry mismamente, ¿sabes? Que es una de las opciones que barajo para cuando tenga Dragonite O si no usar de carry a... A nuestro... A ver dónde anda a este Gabite futuro Garchomp Que Garchomp, la verdad, es una bestia O incluso un poquito más de Gabite que de Dragoner, ¿vale? Luego tenemos a Brilum, que ya sabemos que es el jodido dios de la serie, ¿vale? Porque está a un nivel altísimo, la verdad es que es un ejecutor, es una mala bestia Luego tengo a Jibri, que también la verdad me da bastante confianza Es un Pokémon en estilo de características a los Jolteon No es tan rápido, pero es más o menos algo así, va por ataque especial También te puede utilizar un triturar interesante porque no tiene mal ataque físico Y tiene una velocidad bastante alta, ¿no? Y luego tenemos a Glation, que es un atacante especial de la polla Pero de la polla tiene una defensa física que la verdad no me la esperaba Y tampoco está nada mal en defensa especial La verdad que no es muy rápido, pero tiene ataques de la hostia, la verdad Como son el hidropulso, que nos viene perfecto El rayo de hielo también Y el mordisco, que vamos, no es de sus estadísticas predilectas O sea que no es muy buen atacante físico, pero se puede utilizar, ¿vale? Así que vamos a proseguir en las ruinas estas en las que nos encontramos El equipo a por... Uy, ahí quiero ir hacia el otro lado No, sí, que ya me había pasado Que ya me había pasado en episodios anteriores Vale, este sí tengo que usar de tipo siniestro para cargarnos De hecho, creo que nos podría cargar con cualquier ataque que me apeteciese, vamos Pero vamos a ir dándoles con el efectivo, así por si acaso se resisten o algo Vale, sí, hay que ir hacia ahí, que vemos ya uno de las oficinitas de Repsol Este debe de ser el 1UJ, bueno, nivel 8 No me cuesta cargar menos a nivel 15, por lo que me lo sacan y me lo meten a nivel 8, ¿viste? Bueno, les hago un hidropulso, es que es imposible que no... Que no muera de un hidropulso, es de 2 de 2 de frente, vamos Vale, perfecto Alex, la verdad que me está inspirando más confianza cada vez Ya he llegado a los 100 PS Y eso es algo bonito de ver También ver que avanzas con la serie, es algo que me gusta A ver, no suelo tener mucho tiempo para subirlas todas Porque al fin y al cabo una serie de estas subiendo el episodio por día Como hacen... Fue a la guardia, bueno, no solo fue a la guardia, un montón de youtubers Que a mi momento tienen 100 suscriptores o por ahí como yo Que se dedican a subir un par de series diarios O sea, un vídeo diario o así Y acaban las series mucho más rápido que yo Porque yo llevo casi 5 veces con una serie Porque igual subo... Mínimo subo uno o dos vídeos a la semana O sea, y hay semanas que no subo pues porque... Porque se me hace imposible, la verdad O sea, si no subo es porque no puedo, literalmente, vamos Que yo siempre intento traeros aquí el contenido, chavales Y... ¡Oh! Sobrevivió, no lo esperaba Vale, patada de salto alta que va a hacer mucho daño Hostia, si me ha hecho daño Vale, somos más rápidos, ¿no? Debería... Vale, rayo hielo, golpea Y nos cargamos a Scraggy que se va por el suelo La verdad es que me ha dejado tiritando Y no me ha gustado nada que me haya dejado así Porque voy a tener que afrontar todas las ruinas Y imagino que llegando al último piso A donde toque, habrá que combatir contra el pavo este Vale, nos toca... Vale, le voy a usar a... Otro Scraggy me saca Voy a usar a David, le duermo Trenadores y para el suelo, ¿vale? Que la verdad no me fío nada de un Scraggy Y así no me puede hacer nada preocupante Le voy a hacer Spora Vale, ahora que le tengo Spora El uso de Trenadores para curarnos un poco a David Hostia Vale, le tiro otra vez Spora Lo duermo Seguimos recuperando vida Y le hago hoja aguda Y una hoja aguda debería de hacerle Mu, 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 mu Mucha pupa, ¿vale? Póngale en rojo, por lo menos Si no lo matas Vale, le mata Golpe crítico Ahí está David, joder Asestando los golpes Es de Dios de la serie que tiene Que bueno eres David, chaval La verdad que, en serio David no puede estarlo haciendo mejor Creo que vamos a otro Scraggy, ¿no? ¿Qué va a tener? El triplete de Scraggy este Hostia Un hombre que se ha dedicado a capturar Scraggy Debe de ser el mayor fan de Scraggy, vamos O sea, la verdad que Scraggy es un poco interesante Yo me podría hacer fan de Scraggy O sea, me gusta, me gusta Vale, estamos confusos No sirve para tirar las Sporas Así que no las No les va a fallar No se va a ir a sí mismo Vamos, no se va a dormir a sí mismo Dormimos al Scraggy rival Perfecto Nos viene Mejor que mejor Las Sporas no están activas Creo que hay Shed Hostia, la Shed Skin, chaval Es lo que duro Bueno, no juguera, le mata, ¿no? Le matamos Perfecto Vencemos al soldado de Kibofusión Nos da unos cuantos pocos dólares Para Pues la verdad no sé para qué Porque voy a sobrar de dinero aquí Pero bueno Hostia, nos quedamos por el agujero este Hostia, llegamos aquí ya Donde nos meten una pelea Eh, ojito Lo de que me ha gustado esta animación Caíste en la trampa Hostia, hostia, hostia Los botoneros de Repsol Aquí que lo tienen todo medido Por lo visto Ya tenían una trampa O sea, que para llegar a donde está su jefe También se tuvo que tirar por la trampa El jefe, ¿no? Porque yo no veo unas escaleras O algo para pasar Inferno, chaval Hostia Vaya puto bicho Nada Vale, una dudita Tengo a alguien con un ataque tipo volador Algún ser humano Con la tristeza de un ataque tipo volador Me parece a mí que no Vamos, porque Hostia, casi le saco a ese Me puede haber Me puede haber dado un parrus ahí Si se lo saco, ¿eh? Pues vale, creo que voy a sacar a Al aviso otra vez Yo creo que es la opción más sabia Porque así Me puede hacer el ataque Hacia los que tiene vitalidad No caía, no caía yo Vale, uso esporas Le hago hoja aguda Y debería doler mucho Así como un ataque tipo lucha No me puedo hacer mucho daño Y me aseguro Ir recuperando un poco De la poca vida que me quite Y sin mucho problema, ¿ves? Lo mato Me recupero un poco de vida Con lo cual tampoco he perdido mucha Y me voy a sacar un machoque Vale, creo que puedo seguir Reventándole Es que para macho que también Vendría bien algún poca Un tipo psíquico O para prime Pero es que la verdad Es que no tengo tipo psíquico Por eso digo que Aderbra puede venir mejor que mejor Vale, luego esporas Machoque sí que le va a afectar Lo dormimos La verdad que me encanta El sprite de machoque En este juego Solo que creo que no había visto En ningún otro juego Igual se me escapa Yo sé que sería cuarta gen Este sprite Y todo lo que así Pero me parece brutal La posición está De lo que os lo digo yo Que la verdad que ahora mismo Hostia Soy gilipollas tío Vale, un momento ¿Pero qué? No me dejó subir tío Qué mala suerte Me cae un dios Tiro vital me ha hecho La madre que lo parió Vale, la vespora Sigue recuperando un poco de vida Oja una Os lo digo yo Que ahora mismo estoy intentando Desarrollar un juego Con unos amigos Que he conocido por Discord Y por Twitter Que la verdad Es que se conoce Un montón de gente brutal Y estamos intentando Desarrollar un juego Un hack room Estilo light latino Inglés y tal Y la verdad que es muy complicado El tema de las sprites Sobre todo crearlas Es bastante chungo Vale, conseguimos Pasar por aquí Otro pokémon A ver si cambian Porque solo sale un ounce Vale, pues nada Estamos en zona cueva un ounce De hecho voy a mirar Las pociones que tengo Para ver si puedo curar Alguien del equipo Porque nos vendría bastante bien Porque están bastante Tocaditos de vida Están bastante tocaditos de vida Y tengo solo dos pociones Creo Vale, cinco super pociones Perfecto De hecho Se la voy a meter al ET Una Y lo demás A nadie más Eso Las demás que me quedan Intentaré meterlas Y yo como he tocado de vida Donde esté El boss Por así decirlo De esta mazmorra Porque parece una mazmorra La verdad es que me encanta La música aparte Hostia No me jodas Tío Que está pasando aquí Básicamente Vale, vale A ver Una duda que tengo yo Vamos a hacer esto Un poco rápido Para ver que es lo que hemos Fallado aquí En el puzzle este Vamos a subir por aquí Pues no entiendo Por donde quiero En realidad Vale, a ver Tenemos a lo nuevo Con forma de E Quedamos por aquí Claro, pero es que Por aquí no vamos A ningún lado Vamos a hablar Con el tipo Que nos cura Y a ver que Ya que seamos limpio Este Este puede ser interesante Reventarlo Perfecto Bueno, nos da la misma experiencia Que en todos Una mierda Vale, esto se me ha tocado Es más rompido Que es que se vayan Vale, déjame curar Otros Pokémon Vale, nos cura Los Pokémon Lo cual está bastante bien Así que no tenía Que haber usado Ninguna super poción Pero bueno Lo que me gustaría Saber es Como hago yo Para ir a por Los matracas Estos No tengo ni idea Estoy más perdido Estoy más perdido Ahora mismo Que no sé Que no sé Ya te digo Vale, sacamos Sashatru Terremoto Y a tomar por culo Voy a saco Lucario Terremoto Y a tomar por culo Vale Voy a pelear Contra los chavales Estos Contra todos Porque igual Es lo que hace falta No, de Red Bull Solo lo voy a matar Hostia, que susto Tío Que susto Porque me voy a hacer Un ataque Tipo lucha fuerte Y vamos Estos Pokémon Son un problema Un gorduro Algo así Te puede destrozar El bloque Perfectamente No sé qué es lo que hay que hacer La verdad Estamos aquí En torre temporal No hay otro sitio Hacia el que ir A ver si me puedo poner Unos repelentes Porque me están Complicando bastante La vida aquí Vamos a buscar repelentes No tiene que me pase Porque últimamente Los juegos de Pokémon Me están costando mucho Pasarme unas Unas ciertas zonas O sea Que cojones Está ocurriendo aquí Vale, aquí no hay nada De primero no hay nada Vengo hacia aquí Y solamente está El Furano este Fue un lapsus de concentración Si hablas con los tipos Mirad, por aquí Tampoco hay nada Aquí Tampoco hay nada O sea, si hubiera Una puerta secreta O algo Que estoy buscando Vamos, yo creo que ya Me estoy montando aquí Un Sherlock Holmes Una puerta secreta Vamos, o sea Lo último que me faltaba Nada Pero es que solo hay Estas escaleras Y aquí es donde La trampa Ya Así que ir por aquí Joder Vale, vale, vale Perfecto Ya lo hemos encontrado Después de momentos De imbecilidad mental Ya hemos pasado Cogemos este objeto Flota negra Ojo que tiene buen nombre La flota negra Se me estaba ya perdiendo Y me estaba poniendo nervioso Y todo, pero vamos Hemos conseguido encontrarlo Lo cual no me esperaba Teniendo en cuenta Mis habilidades Para estas cosas La verdad es que Me suelen dar bien Buscar estas cosas Pero ni tan mal Hostia, la flota negra La vamos a usar Los Pokémon no tocarán Perfecto Esto es un rebelente Para toda la vida, tío No podía venir mejor En serio Os recomiendo la flota negra En el mercado En el mercado negro Del equipo La venden a cambio Del órgano De tu hermano pequeño ¿De qué órgano? El que te dé la gana, tío No, odio el sprite De la tipa esta Me cago en Dios Ahí va Un momento Un momento Hay Ambles posibilidades De que este me destroce la vida Así que voy a cambiar O sea Podría jugármela A ver si lo he matado Haciendo Un hidropulso Pero es que este Me hace a mí Me hace un Un ataque tipo Tipo fuego Me destroza Tío Un ataque mismamente Tipo lucha Puño certero No, me va a hacer mucho Ay que no Mi puta madre Tío Pero de donde coño Se acabó Su puño certero Hermano Que me lo ha dejado 16 de vida Tío Pero tiritandísimo Tiritandísimo Es que blazing Vaya putas estadísticas Camarada Ataque rápido Perfecto Eso no me va a quedar nada Vale Bien Fuerza Fuerza Y lo que salga Tío Es que se está concentrando Encima Vale Para lanzar el golpe El golpe del puto puño certero De mierda Vamos Fuerza Fuerza Vamos No se puede mover por el ataque Perfecto Joder Fuerza No hace ataque rápido No me va a quitar nada Que bueno eres alete Tío Que buen Sharknane Ahí está Mi segundo Pagan favorito Joder Te quiero Sharknane Vale Sube nivel 45 Ah no sube Va a sacarme un emboar Ojo Para emboar Me puede venir bien Tener a A Kim Kim tiene terremoto Debe tener terremoto Debes de tener terremoto Va No tiene surf Perfecto Si a Kim Mira Kim Tus estadísticas Nunca han parecido la hostia Pero voy a darte una confianza Una confianza Que no se si te mereces Y suéltale un surf Para destrozarle Por favor Por favor eh Tienes que ser más rápido Que ese trozo de mierda Surf Por favor Ahí estás Ahí estás Kim Grandísimo chaval Para quitarle más de la mitad De la vida Más de la mitad Uy creo que lo iba a reventar Y todo Vale ahora aguántalo eh Derriba nada Derriba no te va a matar Ni de palo Vale Y se quita vida a si mismo Ahora le haces un surf No lo fallas Estamos a 66 pesos Lo cual no está nada mal No entiendo como podía ser Un grunt O sea un soldado Del equipo vapor Tan puto potente Tío Con emboar Y el puto blaze Que no se estos Quieren reventarme la vida Inferno y paura Inferno y paura La madre que me parió Pero Pero ¿Quién es esta gente? ¿Quién es este? Si este parece el campeón De la liga Pokémon Tío No me jodas Si él me tira un puto Ultra puño Tío No me revientes eh Hostia mi madre Me ha quitado 22 pesos Vale No es tanto Podría aguantar otro más Eh Ni con crítico Me deberías de matar eh Ni con crítico Me lo voy a jugar Rueda fuego Vale Rueda fuego no me mata Ya me loco Pero Rueda fuego no me mata Vale Me quita muy poco Me quita muy poco No es muy efectivo Me quemo encima Me cago en todo Satanás Satanás vive muerto Vale Lo tiro abajo No subo de nivel Ni de palo Aunque me va a dar Un montón de experiencia Efectivamente Y tanto que me ha dado Buena experiencia Vamos Vale Fusion Este que era No sé La hija de Goten ¿O qué? Vale Mira como teníamos Al equipo Que reventada Llevamos encima O sea Shatru y Kim Los dos tipo dragón Tocadísimos Alex está más o menos bien Aleta está perfecto David también Y Jibri igual Vale Pueden ser Pokémon Bastante utilizables Vamos a ver cuánto va el vídeo Por cierto Vale Llevamos 14 minutitos y 20 Voy a ir a donde estaba El que nos cura los Pokémon Porque ahora no nos va a aparecer nada Los curamos Y proseguimos un poco A ver si somos capaces De llegar para el siguiente episodio A la zona final De esta mazmorra Ya nos dejamos de tonterías A reventar ya Los tontitos del equipo Me sale un Pokémon Vale Se reducen los encuentros Y eso se ha notado bastante No voy a engañar a nadie Vale Me cura Perfecto No sé qué está pasando Estos matones han rompido Vale Le he dado que me cure otra vez Tío Le he dado que me cure otra vez Muchísimas gracias Pero la miedo por una vaca Suerte me dice Vale Perfecto Muchísimas gracias Ahora hay que tirar todo por aquí Dios Es que este camino La verdad que es un puto suplicio A ver Ya me conozco las runas Como si hubiera nacido aquí Sabes Claro Las ruinas Que me confundo aquí ya Vale Ahora hay que bajar aquí Para la izquierda El problema era que yo aquí llegaba Veía que caía para abajo Y decía Hostia Y claro Me fijaba en seguir bajando para abajo O sea Caía Y yo quería ir hacia abajo en el mapa No me fijaba en estas escaleras Pero a la hora que las he visto ya Pues podemos seguir Con facilidad A valorar Cogemos estas escaleras por arriba Que ya le voy a estar acabado esto Efectivamente Hemos llegado al final Y esto será para irse de la cueva Ese agujero que hay Le hago mordisco Por pesado Y llegamos a la escena Chavales Llegamos a la escena Ojito Ojito Cogemos vuestras palomitas Mantequilla Tal lo que queráis Agüita Y preparad la gasolina Porque va a estar interesante En este momento Va a estar interesante Vale Huimos 1,9 Tal Si todo lo que tú quieras Aquí está Blake Mike Parece que tenemos compañía Ah, eres tú Conocemos a los demás Pero parece que eres un intruso Esta es mi bella novia Regina Este debe ser el mocoso Del que me contaste ¿No? Y este es el famoso Blake Encantada de conocerte Tengo que pediros Que os apartéis Hemos terminado aquí No dejaré moveros de aquí Tenéis que matarme primero Uy, tiene agallas Me encantaría quitarte la sonrisa En una batalla ¿Puedo, Michael? Por supuesto que puedes, cariño Yo me encargo del mocoso Esta será la última vez Que te meterás con nosotros, niños Somos imporables Será una risa esta La verdad que no me sale muy bien La risa De ese estilo Pero vamos Sin más ni menos Que se ha cambiado el pelo Antes estaba así como Con unas entradas O sea que parecía Es un concierto con Direction Y ahora me viene aquí Con la tontería Si se va a transformar En mí Prefiero que se me transforme En Claro, ¿en qué quiero Que se me transforme Un puto dito, tío? ¿En qué quiero Que se me transforme Un dito? Porque si Si me puede reventar Un Pokémon Vale, quiero que se me transforme En Alete Así Alete no me puede hacer Nada A O sea que se me transforme En Alex Así no me puede hacer Nada a Alete Saco Alete ahora Porque no puede cambiar La transformación Dito, ¿no? Dito una vez que se transforma No puede utilizar Tres transformación Vale, voy a Pokémon Aquí en Pokémon Selecciono Alete Y fácil y sencillo Sería tirar de lanzallamas Y de reventaríamos a Dito Vale, mate Y yo pulso Me cago en toda su puta madre, tío ¿De dónde sale esta mala suerte? Vale Es lento de toda la vida Llamarada no falla, ¿no? Llamarada no falla Vale, reviéntale Reventale a Alete Por favor Que no se hace mucha falta, ¿eh? Le revienta Vale, bien Está chiquitinio Si eso es lo que me preocupa Es que no conté con el puto hidropulso de mierda De De mi Belling Glation, tío Y además, bueno Ya la coincidencia es espectacular Hay que supierre que voy a cambiar un tipo fuego Me debió de prevenir bien la estrategia Vale, ahora hay que sacar a David A ver si le reventamos aquí con un gancho alto Al Zorbar que este Hombre, si se lo puedo dormir sería la clave, ¿eh? Porque el último Edmichael nos dio mucho la turra No sé si había perdido una vida contra Michael, de hecho Vale, Zorbar que me hace la intimidación Me baja el ataque Esos son problemas No voy a engañar a nadie Le hago espora Se me transforma Este también se transforma, ¿o qué? Vale, pues lo duermo Lo duermo perfectamente Se podría sacar otra vez alete Y le intentamos hacer el lío de Montepío Vale, pues sí Voy a sacar alete Sí, sí, es que alete, alete, alete Alete es la puta clave Porque me hace Me puede hacer el único movimiento de tipo lucha Le saco Mírate Un montón de niveles Sí, es lo mejor que puedo hacer El problema Que se despierte Y que me haga espora O drenadoras o algo así O sea, no deberías de aguantar, por favor Ni se te ocurra aguantar esta puta mierda Vamos, hostia Ganamos el combate con la verdad que Una superioridad de la leche No me esperaba hacerlo tan bien Es que el Dito y Zorbar Pokémon de transformación Te la pueden liar de buena manera Mira aquí al Michael con todo su pelito Con todo su pelito Ahora salimos de aquí Y está con las entradas de Giovanni Mira, pero es que mira esas entradas Yo antes tenía un pelo ahí Puestísimo lo Antonio Conte Regina, pequeño idiota Y tú, Blake No te entrometas Vamos, querido He encontrado todo lo que necesitaba aquí Ahora sé que Miu desapareció A una realidad alternativa Hace 50 años Y además Sé cómo traerlo de vuelta Dios, tontos Ojo que nos hablan de Miu, chavales Se está poniendo bueno el juego Como me gustan estas cosas Desaparecieron Gracias por tu ayuda Estoy seguro de que puedes hacer uso de esto Nos da la MO02 Que la verdad que no sé cuál es Creo que es vuelo, ¿no? Bueno, no sé si es vuelo Pero vamos, es la que quiero Así que por eso digo que puede ser vuelo No sé qué quiere hacer el equipo fusión con Miu Te llevaré de vuelta a Ciudad Sureña ¿Vale? Vamos Ojo, ojo Que se pone a hablar de Miu el juego Y eso ya me parece bastante interesante En serio Debo agradecer tu ayuda Parece mentira que el Team Fusion Haya conseguido su propósito Debo volver a la liga La mía que te di antes es vuelo Vamos Vamos Porque necesitarás la sexta medalla Cuídateis Honskrow, vuelo Y ahí se va con su Honskrow Que en realidad era un pituit Pero bueno ¿Cuántas medallas tenemos nosotros? Cinco, ¿no? Nos hace falta la sexta para poder volar Vale, qué bien que tengamos vuelo Así que de todas formas Le voy a poner vuelo a alguien que pueda prenderlo Estaría bien poder evolucionar a Dragonair A Dragonite Y ese ya prendía vuelo Vamos, con la punta de la pilola Pero Por lo visto se ve que no interesa prenderlo Bueno, ojito por cierto Que adiviné que el M-02 era Pues no, esto yo no puedo prender Dragonair vuelo De hecho he visto en el anime Que Dragonair puede volar Bueno, también podría Zubat agarrar a la gente No sé No sé, debe tener pelos en la barriga o algo Bueno Y como ya va el tiempo chicos Espero que os haya gustado el episodio En el que nos pasábamos aquí las ruinas Y tal La verdad que cometimos contra mal Que nos dieron un poquito de pistas de Mew Y ya sabéis Si os ha gustado Like, suscripción Pasaros por el chat de Discord Por cierto Podéis seguirme en Twitter Y todo lo que queráis Hasta la próxima Adiós